Al mencionar el nombre de Vegito, estoy muy seguro que todos ya saben de quién se trata. Lo mismo sucede con Gogeta, ya que a pesar de que estos dos no participan a menudo en la serie, se han ganado el aprecio de todos los fans. Incluso estos dos personajes son de los más populares. Estos dos parten del mismo origen, pero son considerados como seres distintos, ya que el nacimiento de ambos guerreros es por la fusión de dos Saiyajines emblema de toda la franquicia, Goku y Vegeta. Vegito por su parte es una fusión por aretes potara, mientras que Gogeta es una fusión por la danza metamor. Y aunque son muchas las similitudes, hay cosas que los diferencian, como lo es el atuendo, el cabello o su nombre. También aparecen sus capacidades. Quiero aclarar que hablaré de lo visto en la serie, películas, videojuegos y todo lo que se relacione con ellos. Así que el top de hoy se titula 7 cosas que hace Gogeta que Vegito no hace y viceversa. Si te gusta este tipo de contenido, entonces te invito a suscribirte y dejarme tu poderoso like. Así seguiremos disfrutando de los mejores tops y curiosidades. ¡Bienvenido a Playover! Rompedor de polvo estelar de Gogeta Comenzamos con las cualidades de Gogeta, quien muestra técnicas únicas del personaje. Esto puede ser debido a que la fusión por medio de la danza metamor le brinda habilidades diferentes. Y no nada más una mezcla de técnicas, así como establece su propio atuendo y no mezcla el de ambos usuarios. En esta ocasión hablaremos de una de sus técnicas definitivas, la cual es el rompedor de polvo estelar. Primero Gogeta efectúa un ataque físico, el cual tiene como fundamento algunos golpes clave. Luego salta hacia atrás, extiende su mano hacia arriba y crea una bola de energía que al impactarla al adversario, esta se encarga de purificar toda la maldad en el rival. Vimos como pudo destruir a Super Yanemba utilizando esta técnica. También la utilizó contra Broly, pero este no fue derrotado en ese instante. En Xenoverse, esta técnica es conocida como el castigador de almas. Lluvia de polvo estelar de Gogeta Otra técnica con un nombre ostentoso, pero esta técnica lo precede, ya que su poder destructivo es a gran escala. Gogeta hace uso de esta técnica en la batalla contra Super Broly. En esta ocasión el guerrero está transformado en Super Saiyajin, así que crea una esfera muy poderosa de energía, la cual arroja en cientos de rayos que se asemejan a una poderosa lluvia azul. En la misma batalla contra Broly, vimos como la utiliza nuevamente, pero esta vez como Super Saiyajin Blue. La lluvia de polvo estelar aparece y es nombrada por primera vez en Dragon Ball Z Dokkan Battle, donde es un super ataque utilizado por Gogeta en su transformación de Super Saiyajin. Ese movimiento también está presente en Dragon Ball Z Xenoverse 2, pero bajo el nombre de Ráfaga Espiritual. Escudo Castigador de Gogeta A pesar de que Gogeta es un personaje muy fuerte, vimos como Broly le respondió con algunos ataques, cosa que la poderosa fusión tuvo que repeler, y esto lo hizo con una técnica defensiva, la cual consiste en usar su brazo con el propósito de cortar el viento, formando una especie de escudo de color azul, el cual además refleja los ataques de Ki. También puede ser utilizado como una pantalla que distrae al contrincante, ya que Gogeta se teletransporta y atina un golpe demoledor. El escudo castigador aparece en Dragon Ball Z Xenoverse 2, como una de las habilidades especiales características de Gogeta Super Saiyajin Blue. Explosión Resonante de Gogeta Cuando la super batalla de Broly contra Gogeta se mantenía en curso, vemos un despliegue de energía que impactó a todos, pero hubo una habilidad usada por Gogeta que tuvo un gran impacto visual. Esto fue en la instancia final de la batalla, donde Gogeta carga su energía y se la lanza contra un Broly Super Saiyajin al máximo poder. Sin embargo a Gogeta le es fácil propinarle 3 golpes seguidos, envolviendo al oponente con su Ki previamente cargado, así que para finalizar Gogeta lo envía al aire de una potente patada, luego cruza sus brazos y desata una inmensa explosión, la cual es tan poderosa que parece desgarrar el cielo y le infringe un daño severo a Broly, el cual queda listo para recibir el último golpe, que ahora sería un Kamehameha definitivo. Esta técnica aparece en el videojuego Dragon Ball FighterZ. Espada Espíritu de Bellito Ahora llega el turno de Bellito, quien también porta habilidades las cuales nunca hemos visto siendo utilizadas por Gogeta. Bellito es el resultado de la fusión por aretes potala. En esta vemos una mezcla de técnicas, nombres y hasta el atuendo. En esta ocasión aparece su Espada Espíritu, la que es una de sus técnicas más poderosas. Esta la utilizó contra Super Majin Buu Gohan Absorbido, el cual es perforado y recibe severos cortes. Esta energía se mantiene y parece inextinguible. En los videojuegos vemos cómo evoluciona Excalibur Espiritual, habilidad utilizada en Dragon Ball Heroes como técnica especial de Bellito Fase 3. En Dragon Ball FighterZ, es un ataque característico de Bellito Super Saiyajin Blue. Cañón Espiritual de Bellito Definitivamente Bellito es muy superior a la fase más poderosa de Majin Buu, la cual era cuando había absorbido a Gohan. Bellito demostró que pudo burlarse en muchas ocasiones de este guerrero. Sin embargo, cuando se puso serio, usó otra de sus técnicas propias, la cual era el Cañón Espíritu. Técnica muy similar a la Espada Espíritu Final, pero esta no toma forma de espada. Consiste en liberar un fuerte choque de energía, el cual sirve para perforar o sencillamente borrar a su enemigo. Al parecer estas técnicas espirituales son características de Bellito. Kamehameha Esta es la técnica emblemática de Goku, una parte fundamental en la fusión. Es comprensible que ambas variantes de la fusión de Goku y Vegeta puedan usar esta técnica, hasta mezclándola en muchas ocasiones. Conocimos el Big Bang Kamehameha, el Kamehameha Final y el Kamehameha Divino. Pero hay una sola variación del Kamehameha que solo conoce una de las fusiones. Este es Gogeta, ya que ha ejecutado el Big Bang Kamehameha por 100. Claro, solamente en los videojuegos. Esto es porque lo hizo en su forma de Super Saiyajin 4. Ya que es la evolución de la técnica perfeccionada de Goku, Kamehameha por 10. Sumándole a la técnica más poderosa de Vegeta Super Saiyajin 4. Esta técnica es utilizada como técnica final, ya que da muerte instantánea al rival. Curiosamente en el juego Budokai Tenkaichi 3, en la ejecución de esta técnica aparece un dragón de energía pura. Aunque al parecer Gogeta es el que guarda más técnicas únicas del personaje, todavía se dice que la función más poderosa es la de Vegeta, por la gran capacidad y fuerza que soportan los aretes potado. Aunque este es otro tema, me gustaría saber, ¿cuál es tu fusión favorita y cuál consideras que es la más fuerte? Déjame tu respuesta en los comentarios. Recuerda, tu opinión aquí siempre cuenta. Si te gustan las curiosidades y los tops sobre todo tipo de series, animes y más, únete a nosotros para seguir divirtiéndote con nuestro contenido. Con esto hemos llegado al final del video. Si te gustó, déjame un poderoso like. No olvides suscribirte. Gracias y hasta pronto. Un gran saludo para estos guerreros. Un gran saludo para estos guerreros. Gracias.